Melecia Calderón Sánchez, soy de Alpanocan, necesito que me apoyen con lámina o albesto. Soy Luis Enrique Castillo Valdés y estoy pidiendo ayuda para reconstruir mi casa por lo que pasó por lo del sismo. Yo he mina Milán Rosales y quiero la ayuda de ustedes. Yo soy Laurentina Sánchez y pido apoyo para que nos apoyen en que nos compren nuestra alfarería, nuestras figuras, lo que hacemos aquí en San Andrés Aguatelco. Vino a Navidad, voy a pasar el temblor, como que se quedó uno medio chico para allá, ya no voy a trabajar, porque otra vez va a venir otro temblor, pero ya no creo, se espanta uno siempre. Cualquier cantidad que puedas donar es muy importante.